Vamos a nuestro segmento médico, porque el Delta está en Guayaquil. Hay que saber todito. José Luis. Muy bien, muchísimas gracias compañera Emiliana. Acá estamos listos, tal como decía el doctor Fernando González, infectólogo, director del Hospital de Infectología, nada más para hablarnos precisamente de qué es lo que es esta variante del COVID, que es el Delta, y además el Delta. Por gusto aquí a la nena vamos a hablar referente a este tema. Doctor, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, primera inquietud, expliquemos qué es una variante. ¿De qué se trata? Cuando decimos la variante Delta, la variante de Brasil, la variante... Cuéntenos de eso. Ok. Siempre los virus, algo que tenemos que tener muy en cuenta, los virus mutan, por su naturaleza propia. El virus ingresa a la célula y posterior empieza a mutar porque se tiene que reproducir. Al reproducir se ingresa, por ejemplo, un virus y salen 100, pero salen totalmente distintos, no como el inicio. Eso se denomina mutación. Pero salen, ¿se perfeccionan o va disminuyendo en el accionar dentro de tu organismo? Pueden perfeccionarse o pueden disminuir su acción. Por ejemplo, en este variante COVID, el virus mutó. ¿Cuál es la diferencia con este virus mutado? De que tiene una mayor transmisibilidad. Se contagia más rápido. Muchísimo más. Como siempre se pone el ejemplo, entra una persona infectada con COVID, con una variante de interés, más no de preocupación, se va a infectar una sola persona, dos personas. Pero cuando entra una variante de interés, como por ejemplo la variante Delta, se van a infectar de 6 a 7 personas. Esa es una gran diferencia. ¿Y es fuerte? ¿Es mortal? ¿Qué tan letal es la Delta? No tenemos en este momento una evidencia de que sea más letal. Lo que sí tenemos es mayor transmisibilidad de virus. ¿Pero cuáles son los síntomas ahora? Porque ya vamos a hablar de las vacunas, porque me imagino que la vacuna es la que te va a ayudar. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo identificar esta nueva variante? Perfecto. Hay una gran diferencia con los síntomas previos, los anteriores, cuando recién empezó todo esto de la pandemia, que el paciente decía, doctor, perdí el olfato y el gusto, COVID, hasta que se muestre lo contrario. ¿Sabes que a mí me dio todo? Mira, mira, nena, mira, doctor. A mí me dio todo, casi prácticamente todo. Menos perdí el gusto ni el olfato al principio, cuando recién se inició la pandemia en marzo del 2020. Claro, y posterior, posterior ya perdiste eso. Nunca perdí el olfato. Nunca, nunca, nunca. Pero me faltó el aire, estuve flojo del estómago, dolores. Bueno, terrible, pero menos eso. Pero fue cambiando entonces eso, ¿qué era decir? Sí, por supuesto. Entonces, al inicio, el paciente en el... Bueno, no siempre es al 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, un 70%, 60%, 70%, el paciente perdió el olfato y el gusto. Y los médicos ya te decían, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el examen, positivo. ¿Cuál es esta diferencia con esta nueva variante que no te da este tipo de situaciones de pérdida de olfato, o perdí el gusto? Simplemente es como un catarro normal. Es como una gripe. Es como una gripe. Sí. Y la plus, ¿cuál es la diferencia con la alta plus? La diferencia es que se aumenta mucho más, son signos un poquito más agresivos, más fuertes, pero siempre con la vacuna vamos a estar protegidos de esta variante. No nos va a limitar de que no nos vaya a contagiar, pero al contagiarnos vamos a tener una sintomatología más llevadera. Ahora, doctor, estamos tratando de vacunar a toda la población. Algunos ya están vacunados, otros tienen una dosis. ¿Las vacunas con estas nuevas mutaciones funcionan o hay que esperar también que se haga el análisis, el estudio para ver si en estas nuevas mutaciones también funcionan las vacunas? Entonces, en esta nueva variante está totalmente comprobado que las vacunas sí funcionan para esta... Está cubierta. Está cubierta sin ningún... Por eso es la desesperación en ciertos países, en el mundo en general, de acelerar el proceso de vacunación como lo estamos haciendo acá en el Ecuador. O sea, quiere decir que nos va a ayudar un porcentaje alto a no morirnos, pero igual nos podemos contagiar. Así sea la vacuna y podemos contagiar. O sea, aparte de la vacunación, la inmunización, el rebaño, tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos de ley. O sea, no hay de otra. Por supuesto, es algo que siempre lo pongo como el ejemplo de la influenza. La influenza nos tenemos que vacunar todos los años contra la influenza. El hecho de que nos vacunemos no quiere decir que no nos va a dar una influenza, pero no nos va a dar una influenza que nos va a llevar a la terapia intensiva, a un centro de hospitalización. Esa es una gran diferencia. Y esto, la influenza, este virus sigue mutando, al igual que la COVID-19, el SARS-CoV-2 que es el virus. Perfecto. Entonces, ¿qué recomendación, mi querido doctor, para terminar y concluir con la entrevista? Ok, la recomendación fundamental primero es vacunarse todos. Estar vacunados en la primera línea. Segundo punto, aunque estemos vacunados, usar las medidas de bioseguridad. Tres bases fundamentales. La primera, usar una mascarilla correctamente que cubra la nariz y la boca. La segunda, mantener un distanciamiento social de aproximadamente de metro y medio a dos metros. Y la tercera, podemos en este caso higienizar nuestras manos correctamente cada vez de contactos con objetos, tal vez infectados o en lugares públicos. Muchísimas gracias, mi querido doctor, por venir. Doctor Fernando González, director del Hospital de Infectología, nada más y nada menos, en eminencia acá con nosotros. Y nosotros vamos con más. Aquí en Noticias de la Mañana, ¿quién está con nosotros esperando? Isaacsito. Isaacsito. Isaacsito, adelante, vamos ahí. Isaacsito. Muchísimas gracias, doctor Fernando González, por la deferencia y por haber estado junto a nosotros, brindándonos esas recomendaciones. ¡Gracias!